Bueno, mi nombre es José Luis Roldán Muñoz. Nací en Granada en 1930, es decir, tengo 79 años. Pues yo viví la vida de un niño normal. Mi padre era secretario de Administración local, es decir, el equivalente a secretario de Ayuntamiento del entonces alcalde de Granada, que era Montesinos, que era el cuñado de Federico García Lorca. Y mi padre era secretario de Administración, que se llamaba entonces el tesorero de UGT. Estuvo escondido en la casa de un tío suyo, que era Guardia Civil, desde el 18 de julio o 17 de julio, que estalló la guerra. El día de Navidad, es decir, el 24 de diciembre del 36, un grupo de compañeros y sobre todo de alcaldes de ayuntamientos de la provincia, consiguieron hacer un itinerario y hacernos evadir a toda la familia a la zona republicana, a la provincia de Granada. Hasta que al final, al cabo de muchos días, llegamos a Málaga. Y al llegar a Málaga, pues, bueno, y a todo esto, acogidas como héroes, como si fuéramos salvadores de la patria, de una familia que había conseguido huir de Franco y tal. Estuvimos en la catedral, la catedral de Málaga, refugiado durante varios días, y de ahí luego fuimos. Mi padre se puso en contacto con las autoridades y le mandaron a Almería. Mi padre no ha querido jamás crearnos ninguna mentalidad revanchista o de venganza, porque consideraba que había sido una guerra civil, una contienda entre hermanos que no podía volver a repetirse y entonces no quería despertar odio en nosotros. Y es curioso, yo llevo una vida política exclusivamente por las reminiscencias, digo, por el político y sindical, por la reminiscencia de mi padre, pero no porque él se jactara de lo que había ocurrido o de lo que había estado viviendo, sino al contrario, porque yo veía que no me quería hablar de todas esas cosas. En el momento de la guerra, a mi padre le detuvieron, la detención de mi padre fue algo dramático porque yo no comprendía, a mi padre le llevaron a la cárcel, los mismos que le llamaban camarada Don José en aquella época, pues le fueron los que se mostraron más crueles con él y le pegaron delante mío, le pegaban, nos quitaron todo de la casa, hasta los colchones. Le condenaron a dos penos de muerte, a dos penos de muerte y que le condenó fue precisamente Arias Navarro, el que en el camicerito de Málaga le llamaban, el que fue presidente del gobierno Gonzalco. Pero gracias a un hermano que es el menor de los hermanos, Jesús, Jesús Roldán Calvente, pues que era cura. Pues claro, todos los curas jóvenes habían sido más o menos, ¿cómo se llama eso? Capellanes, Capellán Militar. Mi padre, pues le conmutaron por 30 años y un día y luego, pues le desterraron, le desterraron a Alicante. Mi padre inmediatamente encontró trabajo en una notaría. No podía ejercer porque le quitaron el título de secretario de administración local, es decir, le borraron del escalafón. En realidad, lo que mi padre estaba preparando ahí era tener que escaparse, escaparse. Y tuvo la suerte de que le tocara Alicante, que estaba justito enfrente de Argelia. Entonces, él diversificó la salida, la salida. Y se llevó a uno de mis hermanos, Antonio, se fueron a Argelia y de Argelia se fueron a Marruecos. Un tío, un tío de él, de mi padre, tenía una en Tanger, que poco después fue internacional, se internacionalizó, tenía una fábrica de ladrillo, de cemento en vez de ladrillo clásico. Y que le había montado un ladrillo, porque también era un refugiado político, un exiliado. Y se fue allí con mi hermano y nosotros nos quedamos en Almería y cuando encontramos el momento de los contactos que mi padre había tomado y con los que a mí me había puesto también contactos, pero exclusivamente telefónicos. Yo no podía verlos hasta que fuesen a darme los papeles y todo eso. Y al final, pues, también nos fuimos todos, mi madre, y al resto y yo de cabeza de familia en el 47. Y ahí fue donde ya salimos nosotros en un, también en una patera. Llegamos a, llegamos a tal que su tío me empleó a mí en la fábrica de bloques, se llamaba bloques de cemento. Entonces, yo alternaba el trabajo ese con estudios que a mí me costaba, me gustaba mucho, bueno, a mí me gustaba mucho el periodismo, pero a la vez me gustaba mucho el cine, fue el primer descubrimiento de cine y eso. Y entonces empecé a hacer en un periódico en Tanger, que se llamaba el diario España de Tanger, del que era director Eduardo Aru Teglin, pues, yo hacía crónicas de cine. Entonces, me metí a, 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 primero operador de cine, de proyectar, sería un proyector, más que un, pero se llamaba operador, y estuve de operador, además de estar trabajando con los bloques de cemento, pues, estaba haciendo la, en un cine que se llamaba Cine París, el Zoco de Tanger, proyectando las películas. y luego, pues, había una, unos cursos de orientación cinematográfica en la embajada francesa, y estuve estudiando yo todo eso, así que me, me aficioné mucho, y luego era, y hacía ya críticas de cine y tal, eso hizo que yo, a lo largo de los años, he estado, luego ya trabajando en el diario España de Tanger, colaborador, luego ya llegué a ser el redactor de, que yo digo, documentarista internacional, pero todo eso no fue, no fue, mi oso rojo, porque, al final, había que descaparse porque mi padre veía que, que Tanger se había convertido en una ciudad internacional, pero había mucha, había mucho, mucho espía, mucha policía de todo, de todo, y particularmente franquista, era ese, impresionante, y yo al final me marché, me marché a Raval, hasta que conocía, que es francesa, mi madre, mi mujer, se llama Denise, Denise de Més, la conocí ahí, y luego, luego, me fui a casar, no a Meknes, sino a Rabat, donde a mí, ya me habían dado, la corresponsalía, del, política, del diario España, ese de Tanger, una primera cosa que hice fue a adherir al sindicato EMT, y luego yo crear, yo crear una, una asociación de periodistas, de periodistas, en la que había marroquíes, franceses, y yo, españoles, y entonces, me eligió un presidente, bueno, y tal, estuvimos, ahí me estoy moviendo bastante sindicalmente, y políticamente, estaba yo en el, en el club, Jean Jaurès, primera asociación, y luego el club, Jean Jaurès, Jean Jaurès, era del Partido Socialista francés, pero se, se estaba viendo ya que se, que se acercaba, la, la liberación de, de Marruecos, la independencia, luego había, tampoco estaba permitido que hubiese, un Partido Socialista español, yo, por ejemplo, estuve con Federico Montseri, que tenía una residencia, en, en Casablanca, eh, y, y, y estuve bastante tiempo, eh, en contacto con ella, eh, luego, porque, las relaciones entre, entre exiliados, eh, por lo menos, allí, eran muy buenas, porque, eh, no nos veíamos como, como, como enemigos, ni mucho, ni como adversarios, sino sencillamente, como camarada, o como compañeros, los franceses, con, con, con mucha, más o menos desprecio, eh, con, con, con un poco de, terminado, por encima del hombro, y, y los, eh, y los marroquíes, con mucha simpatía, Marruecos estaba dividido, eh, en la ciudad, moderna, y la ciudad, antigua, la Merino, era la ciudad antigua, y ahí vivían los marroquíes, y, y otra, y, y la, y la ciudad, la ciudad moderna, ¿sabes?, no vivían los franceses, y entonces, había, por ejemplo, en Rabat, un, un barrio que se llama Océan, el Océan, porque el océano estaba al lado, y ahí vivían los españoles, mezclados con los marroquíes, eh, y, y, y el trato con los marroquíes es muy bueno, sobre todo para la mayoría, de nosotros, y cada día venían más, más españoles, es relativamente fácil, el de costumbre fácil, eh, porque hay, hay conexión, hay simpatía, somos hermanos, eh, hermanos, hermanos, ni siquiera primos, somos hermanos, los marroquíes, así se empiezan a sentir hermanos, a mí siempre me han tratado como hermano, y yo a ellos con joía, que es la palabra hermano, bueno, pues, no, bien, pero, el idioma, pues, hay cuestión de, de, de predisposición, y decir, yo tengo que aprender esto, yo estuve estudiando, eh, árabe, y, y no solo estudiándolo, sino practicándolo, hay costumbres a las que uno se habitúa, otras no, y, pero, sin despreciar a nadie, tú no estás ahí, tú no estás ahí en un país, en un, en un país, eh, digamos, ajeno, sino que tú, tienes que vas a estar un tiempo, y tienes que insertarte en la vida, en la vida, de, de, de ellos. Hombre, como meta final siempre la tienes, yo era prófugo, y, eh, porque me había, me había ido, precisamente, antes de hacer el servicio militar, y cuando me llamaron al servicio militar, me negué a, a enrolarme, y entonces, a mí me buscaban, con más, y más, y más a las autoridades militares, dije que yo era más, yo no quería volver, siendo, siendo, con el régimen de Francia, eso está claro, primero, porque tenía miedo, que me detuvieran, primero, por lo de prófugo, y segundo, por lo de mi padre, por, yo, al final, al fin y al cabo, lo único que había, militado, ejercido, social, o, o, políticamente, pero, o, sindicalmente, pero no, yo no, yo no había cometido ningún delito de guerra, ni nada, había sido un niño para eso, pero mi padre sí lo respetaba, yo respetaba mucho a mi padre, que no, que el deseo de volver, yo creo que de todos, todos, siempre, bueno, y yo entré en contacto ahí luego, con el que era 12 representantes del Partido Socialista, en Rabat, Fabián Ramos, y ya, y ya me incorporé al partido, luego, fue Antonio García Duarte, desde Toulouse, me dio el, me dio el carné, me dio el carné, de UGT, Mariano García Gala, que era secretario general de la federación, pues el que me dio, el que me, vamos, que me pidió el carné, y es la ejecutiva, ejecutiva del interior, que se llamaba entonces, ejecutiva del interior, decidieron darme el carné, y yo tan orgulloso, pero como no podía, porque yo estaba en la clandestinidad, desde el punto de vista político, pues, y además les interesaba más, que yo estuviese en la clandestinidad, pues, me dieron el carné, pero, la filiación directa, la filiación directa, la ejecutiva, eh, federal. A Franco, todo profundo, profundísimo, todo mi familia, yo cuando quiero ver a un hijo mío, tengo que ir a Francia, si cuando quiero ir a un hijo mío, tengo que ir a Suiza, cuando quiero ver a un hijo mío, tengo que ir a Córcega, tengo, el único hijo que tengo en mi casa, es un chico que está enfermo, que tiene enfermedad, y está en mi casa por eso, tengo 11 hermanos, no tengo más que uno, que está en, en la Extremadura, en Badajoz, y yo, los dos únicos, el resto están todos en el extranjero, en Francia, en Alemania, en Suiza, que está en el extranjero,